Mezcla el Water Polo y la Tirolesa. Se los voy a decir de nuevo, mezcla el Water Polo y la Tirolesa. Y el nombre es... ¡La Pololesa! Exactamente, señores. Tendrán que tirarse una de las chicas. Camino entre medio de la Tirolesa tiene que tirar una pelota. Obviamente a sus compañeros. En la pileta tenemos dos rojos y dos verdes. Va a arrancar el equipo rojo, entonces la chica va a tener que tirar la pelota esperando que la tome alguno de sus compañeros. Quien la tome tendrá que disparar al arco. No pueden pasar de esta línea. Si la pelota entra, marcaremos un punto. Antes de eso tienen que pasarla al compañero. Si no la pasan al compañero, no vale el punto. Entonces, cae la pelota, se pasa por lo menos una vez y después va al arco. Se llama Pololesa. Es ocho participantes. Los que pasan, esto es... Espere que me voy a poner acá, vamos a hacer las cosas bien, permiso. Están los muchachos en el agua. Ahora sí. Va a caer primero de todo Flor Viña. Arranca el equipo rojo. Esto es combate. Oh, Justin, me pusieron Flor que suelta la pelota con sus piernas. Y ya la tiene Maxi. Lo impidió, cruzó la línea. Acá se quejan de falta. La pelota, jefe, uy, acá vamos a estar en problemas. Lo voy a necesitar a Tito Esperanza que sabe de estos deportes. Ahí se la pasaron. Pasó Maxi, pasó Congo y la pelota termina su viaje. Y termina, termina el punto, termina el punto, muchachos. Terminó el punto. Matías, la pelota, por favor. Matías. Matías. La pelota, por favor. Gracias, Matías, querido. Muchas gracias. Qué grande. Muchas gracias. ¿Esta para dónde va? ¿Para arriba la tengo que tirar yo? No, olvidá. Perfecto. Ahí va. Momento del equipo verde. Hermoso que dé, ¿eh? Momento del equipo verde. Recuerden esto. Tienen que tomar la pelota, pasarla por lo menos una vez. Recién después pueden tirar. Jefe, acá se quejaban de que había como impedimento para disparar. No sé cómo vamos a cobrar eso. Momento entonces de... Recuerden que siempre con fair play. Perfecto. Con buenas intenciones, señores. Por favor. Ahí está Anita. ¿Está lista, Anita? Anita está mirando como, ¿qué hago? Perfecto. Le colocan la pelota entre sus piernas. Es más o menos como un pájaro que tiene que soltar el huevo. Ahí viene Anita. Arrancan la campana. ¿Está lista, Anita? Sí. Esto es combate. Ahí va Anita, con cuidado. Deja caer la pelota, que ya la tiene Maxi. Se la pasa Congo. Congo lucha con Matías. Y es gol, es gol, es gol, es gol, es gol, es gol. Gol del equipo verde. Vemos repetición, jefe. Pero cómo no, señor. Pero cómo no, yo le pregunto lo mismo, cómo no. Ahí toman. Y fíjate, se desmarca Nicolás. Y es gol del equipo verde, que de este modo anota el primer punto. Momento nuevamente del equipo rojo. La veo a Eugenia Lemus ya preparada para recibir la tirolesa. Claro, es doble dificultad, porque al soltar la pelota con las piernas, es difícil el momento en que se suelta para que le llegue a su compañero, ¿no? Que esa es como la parte más complicada. Acá lucha, hay infinita, jefe, durante el punto. Ahí se está preparando Eugenia. Le voy a pedir a Tito si me puede acompañar. Tito, porque por ahí me puede ayudar a detectar si hay ahí alguna agarrona en la pileta. La tenemos a Eugenia, ¿lista? ¿Está lista, Eugenia? Sí. Esto es combate. Ahí va Eugenia. Tiene que soltar la pelota. Ahí está. Uy, ahí se quejaron. Fue sin mala voluntad. Sí, sí. Fue casual. Fue casual, perfecto. Y ahí sale la pelota afuera. Y me parece que este punto termina. Terminó el punto, señores. Termina afuera, señor. Perfecto. Ahí, mirá, fíjate. Tito va a tirar para tres. Otra vez será. Perfecto. Es así, es así. No interpretan el talento basquetbolístico. Ahí va Esperanza para tres. Adentro. Triple. Momento del equipo verde. ¿Podemos ver la repetición de lo que fue el punto recién, por favor? ¿Cómo no? Veámosla. Ahí la toman, luchan. Leandro se quejaba ahí, se tomaba la cabeza. Maxi lo acaricia diciendo, no pasó nada. Leandro acepta la disculpa. Y ahí se va afuera, bien Maxi, tirando la pelota afuera. Momento del equipo verde. Está Barbie preparada. ¿Está lista? Perfecto. Esto es combate. Combate. Ahí se tira ahorita en la polonesa, ¿no? Es Barbie. Barbie que suelta la pelota. Que se la dio a Leandro, que ahora es rojo. Se la pasa a Matías. Busca a Matías. Ahí se va por arriba. Por poco. Por poco. Por poquito. Pasó por arriba. Buen juego compartido. Mala la dirección en el envío. Aquí le muestro la replay, señor. Obligatorio el primer paso. Obligatorio el primer paso. Ahí estamos viendo la replay. Por poquito se fue. Por poco, ¿eh? Por poquito. Ahí la tenemos lista. ¿A quién? A Flor Viñas. Está preparando Flor del equipo rojo. Estamos en la mitad del juego. Por ahora gana el equipo verde. Uno a cero. El día lo lleva ganando el equipo rojo. Por lo tanto, es importante para el verde ganar este punto. Está lista Flor Viña. Esto es combate. Ahí lleva la pelota entre sus piernas. Mira, calcula. Y ya se la deja Matías. Matías tendrá que pasársela a Leandro. La tiene Leandro. Sí, perfecto. Y es gol. Es gol del equipo rojo. Gol del equipo rojo. Es gol del equipo rojo. Vemos la repetición. Y aquí está la replay. Muy bien el pase de Flor Viña. Y bien desmarcándose Leandro. No la puede tomar Congo. Y ahí va la pelota adentro, adentro, adentro. Uno a uno está el juego cuando está apenas pasada la mitad de este juego de la polonesa. En caso de que haya empate, hay Golden Goal, que es gol de oro. Golden Goal. Como había en el Mundial de 2004. 2004, me parece. 2004. No, 2002, 2004 no hubo Mundial. Le mandamos un gran abrazo a mi memoria. Que se va por esa puerta. Gran abrazo. Momento de Anita. Está lista, Anita. Está lista, Anita. Está lista, Anita, sí. Perfecto. Esto es combate. Ahí viene Anita. Se viene la Copa mañana, entonces me estoy preocupado. Ahí la pasa. La pasa Maxi, que la toma Congo. Maxi y Congo. Ya hicieron el pase obligatorio. Y la pelota la tiene Maxi, que vuelve a pasar la Congo. Juego asociado. Y es gol. Gol. Gol del equipo verde. Muy bien. Bien el juego. Se llevó una marca para un lado y habilitó para el otro. Perfecto. Lo cortiñó. Ahí está. Fíjate. Adentro. Lo bueno que es estar con Tito, que sabe de básquet, sabe de deporte. Voy a correr esta pelota. Es lo más parecido a deporte que hice en todo el mes. Perfecto. No me quiero cansar. Muerto. Listo. Tenemos a Eugenia. Eugenia que conversa con nuestros productores. Se han forjado amistades. Ahí arriba. ¿Está lista Eugenia? Sí. Dos a uno. Gana el equipo verde. Si el equipo verde mete este punto, gana el juego. Caramba. Quedan dos por venir. Tiene que ser punto del equipo rojo, sí o sí. O irse afuera para que el juego siga. Esto es combate. Eugenia que hace sillita de oro. Va a soltarla. Ya la tiene Leandro. Bien el pase de Eugenia. Uy. Ahí, acá. ¿Qué pasó? Acá se fue. ¿Qué pasó? ¿Salió? La pelota cruza la línea, señor. Sale. No es válido. El punto. No es válido el punto. Bueno, acá las chicas se quejan de... Pero igual quiero ver la Ripley. Veámosla, por favor. A ver, ahí tiene Matías. Y entonces... Y entonces... Ya dije todo, señor. No fue punto y continuamos. No, está bien, jefe. Yo pensé que quería ver algo particular. La tenemos a Barbie. Último punto. Último punto. ¿Puede empatar el rojo o será triunfo del equipo verde? Esto es combate. Combate. Ahí viene Barbie que suelta la pelota y ya se la dio a Maxi. ¡Sí! Y Maxi la saca afuera. La saca afuera especulando. Hay silbido, hay abucheo del público. Fue bilardista la jugada. Válido, señor. Válido. Es válido. Perfecto. Y de ese modo, el punto es para el equipo. ¡Verde! Punto para el equipo. Que de ese modo celebra... No, no celebra. Muy tranquilo. Polémica la jugada, ¿no? Es válido y es un recurso que quisieron hacer para ganar el punto. Vale. Sí, vale. Vale, vale. A nosotros los deportistas nos...